hola chavales bienvenidos a un segundo vídeo de hey monster van vale hoy vamos a ir a por el primer gimnasio de este juego de acuerdo ayer más o menos lo dejé para poder entrar en este gimnasio vale es simplemente ir haciendo las misiones que te salen donde te pone también el botón de go vale nos salimos del centro pokemon deje vale aquí donde te pone el botón de go vale tú vas haciendo las misiones y llegas un momento en que tu misión es el primer gimnasio de acuerdo yo vencida al rocket de la entrada vale ayer a este hombre vale y por supuesto tienes que ir venciendo a los demás oponentes vale como juego tienes unos oponentes antes de llegar al líder de gimnasio este sería el segundo no quise pasarme los a todos vale para hacerlo con vosotros en directo aquí vemos ya hemos vencido a uno de sus pokemon y ahora vamos a vencer también a su nido king con guardorte vale un pokemon de agua contra este gimnasio es letal vale aquí lo vemos ya he conseguido vencer al rocket vamos a seguir hacia delante vale hay otro rock es como vemos nos para este sería el tercer rival antes del líder de gimnasio vale como os digo es una versión de pokemon un poco más fiel a los juegos de game boy no me es diferente a poco decir que ambas son de misma compañía de la misma compañía de la misma compañía de acuerdo también he visto que porque las leyes ha desaparecido hace algún tiempo de la play store si tenéis problemas el juego os ha dejado de ir más porque las leyes etcétera deciros que la única solución que tenéis con poco más vale es iros al navegador de google de acuerdo y los al navegador de google y buscar el juego de poco que la braila la app vale descargar la más al que va que haya instalarla de acuerdo y si os va pues vuestro dato de usuario y la contraseña que usaba y vale y os funcionará de acuerdo es la única solución que hay porque como ya os digo revisé la play store de acuerdo y ha desaparecido vale no está el juego en play store no sé si es debido a este juego a game monster vale ya que son la misma compañía y es la única solución que veo vale he recibido bastantes preguntas sobre eso y la única solución es esa vale él buscarlo por google de acuerdo voy a cambiar ya que con su ataque arena está haciendo que mi bello son falle absolutamente todos los ataques vale voy a ver si con cabuto puedo acabar con él vale pues parece ser que tampoco vamos a huar torte vale el ataque era de sal la me está deteniendo pero ya veis vamos cambiando un poco de pokemon vale y conseguimos la victoria como veis en y como he dicho antes más fiel a el pokemon de gameboy de acuerdo y allí tendríamos al líder antes del líder valen no sé si ir bueno no vamos a enfrentar al líder no han recibido para mucho daño mis pokemon yo creo que los venceremos vale y creo que tengo ataques de sobra si también tengo ataques de sobra sin que vamos a ir directamente a por el líder entre entre pokemon y este vale personalmente a mí me gusta más este que porque lo han de acuerdo por decirlo así más fiel que el juego de pokemon vale es más fiel a lo que nosotros habíamos visto de gameboy etcétera etcétera ahora estamos luchando con los subordinados del líder del gimnasio vale vale como veis ahí sube la experiencia cada vez que vencemos a un pokemon vale ya os digo con uno de agua o con uno de planta este gimnasio no es difícil de acuerdo ahora si habéis escogido a charmeleon a charmeander perdón pues deciros que lo vais a tener un poquito complicado vamos a hacer el alto running porque ya no queda más nadie así que yo creo que el líder de este gimnasio no iba a ser bro creo que era giovanni vamos sigue siendo igual de fiel al de gameboy que vamos al primer gimnasio y el líder está tomando unas cañas en cualquier lado pero no está en el gimnasio de acuerdo en el primer gimnasio lo único que tenemos que hacer entonces lo acabo de ver con vosotros lo único que tenéis que hacer es si no cambian los planes es derrotar a todos los roques y ahora nos ha mandado a hablar con este hombre vale voy a ir al centro pokemon a curar y ahora le vamos a dar a go vale a ver a dónde aquí está el centro pokemon a ver a dónde nos manda de acuerdo y a ver a dónde tenemos que ir vale el juego está en inglés si vuestro inglés no es muy bueno le vais dando a go vale para realizar las misiones de acuerdo aquí tengo yo de todas formas para recoger creo sí recogemos vale he subido de nivel hay una nueva función vale vamos a ver a la zona safari vale vamos a verla vale podemos conseguir a totoday vale o a cualquiera de estos creo que hay aquí vale remolais salas golden etcétera vale vamos a verlo se nos desbloquea la zona safari pues lo vamos a ver esto es jugando en directo vale pues vamos a ver vamos a ver no sé si vale si hay que gastar el ticket vale y nos sale uno de los pokémons que habíamos visto antes de acuerdo en este caso nos ha salido dos cool vamos a intentarnos matarlo importante vale recordar que este tipo fantasma no le afectan los ataques físicos vale vamos a intentar vamos a sacar a pikachu venga recordar que los ataques físicos a fantasma no que ha pasado me ha matado a pikachu de un golpe impresionante jove macho ha matado aquí a pikachu un golpe tío ya está en nivel 11 tío ya no lo capaz me lo he cargado no me he acordado esto es la desventaja vale me lo he cargado no me acordaba que la danza pétalo ataca cinco veces a menos que falle lo que hace no haber visto ese ataque hace bastante tiempo la he cagado he perdido la oportunidad de conseguir un dos cool vale un buen pokemon para añadirlo a mi equipo voy a ver de todas formas mis pokemon a ver como están están a tope vale vamos a ir a capsula a recoger los regalos de acuerdo parece que hay que esperar menos tiempo vale que en poker and legend cosa que no está malamente de acuerdo hay que esperar 12 horas en poker and legend creo que eran más bien pues hecho esto vamos a darle a ver a ver a ver que pone vamos a ver la misión vale a ver si la encuentro aquí viria 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 y vamos a darle voy a dar las mapas vale a ver donde está el estamos en área vamos a darle word viria ancite vale vamos a ir al gimnasio a ver el gimnasio estaba para arriba coño vamos al lado del centro pokemon vamos a ver vamos a entrar vamos a entrar en el gimnasio no me deja entrar si debería tiene ahí edifico vamos a ver ahora entrar en el gimnasio me dice pase aquí en el gimnasio vamos a vamos a dar toda la vuelta otra vez al gimnasio la misión dice que venga para acá vale voy a hablar con el nota este no sé no sé si podemos entrar ya por esta puerta no sé si puedo cambiar no puedo cambiar la cámara no me deja voy a darle otra vez a misión esto es raro a ver misión esta a ver voy a obtener esto de mientras vale vamos a obtener esto de mientras no no sé qué pasa hay una tengo ahí una misión pero no entiendo exactamente lo que me pide de acuerdo esa no la ha conseguido vale esto está todo no sé no sé si vale 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 ya sé lo que me pide me está pidiendo esto vale me está pidiendo esto me está pidiendo esto creo yo claro este el rocket primero vale vale ya sé lo que me está pidiendo vale cuando pasemos de la zona safari vale ahora lo he comprendido como veis aquí me falta un rocket que no le he hecho las tres estrellas y esto es lo que me está pidiendo vale vamos a combatir con él vale vale para hacerle las tres aquí tenemos hay que darle a Chang'e que es combate vale eso es lo que me estaba pidiendo que que le sacara las tres estrellas a todos los roques a este me faltaba una vale vale no ahora lo he llegado a entender vale cuando he buscado vale y la misión entonces es esta vale yo creo que ahora si será con tres estrellas de acuerdo aquí está vale ahora deberíamos la misión debería haberse completado ya ya están todas las estrellas de todos los roques como veis recordar que si le damos a a enter vale a Raiz que diga podemos volver a luchar contra esta gente de acuerdo vale ya hemos completado la misión vale le damos auto auto run vale a ver a donde nos lleva ya que nos hemos pasado a misión a ver a donde tenemos que ir ahora de acuerdo en el primer gimnasio visto o visto no hay líder vale y lo que os pide es eso que venzáis a todos los roques que hay dentro de gimnasio con tres estrellas para pasar la misión vale es después de la zona safari y espero que tengáis más suerte que yo en la zona safari y no la cagáis que he perdido un doosh un doosh skull vale que es un buen pokemon podía haberlo añadido a mi equipo y y no lo he conseguido vale y ahora ya nos manda a la ruta cuatro y que vayamos haciendo cosas de acuerdo que mejoremos pokemon y esas cosas voy a ver mmm si si tengo ticket de zona safari vale bueno tengo tres y de la avanzada uno voy a intentar entrar en en la media vale y después voy a entrar en la normal a ver si capturo un par de pokemon decentes de acuerdo le voy a dar al medio vale y que mala suerte podía haber salido una a la casa yo que se tampoco pito tanto no me va a salir esto pero ya hasta aquí ya mira pues creo que me ahorro evolucionar a furre si lo consigo capturar claro pero bicho sigue vivo vamos a darle un ataque normal a ver si conseguimos me está reduciendo aquí el ataque el tío le vamos a dar un aplauso muy bien me sigue el tío reduciendo el ataque aquí nos vamos a llevar hasta que cristo pegue cuatro voces le voy a hacer un ataque más y voy a intentar capturarlo ya ya está no voy a hacerlo más nos vamos a pokeball tenemos 23 y zaska venga a ver si lo capturamos está a nivel 26 vale se ha escapado el tío no le voy a no le quiero pegar más le voy a lanzar otra pokeball paso de pegarle más a ver si no la voy a cargar y la vamos a liar y el tío se escapa macho no sé la ultraval vamos a usar una crea a ver si puede ser porque ultraval tampoco quiero usar va es un pokemon nivel 16 tampoco te pase se escapa otra vez tío me mata aquí a arhuartorte esto es la hostia vamos a sacar aquí a belloso vamos a usar la pokeball vale es que no lo quiero matar y el tío se vuelve a escapar tío pues voy a usar un ultraval aunque nada más que tenga 12 a ver si lo capturo es que no si le doy lo mato yo creo que caro hombre de la ultraval no creo que se escape bien pues ahora vamos a entrar en la zona junior bien nos sale un 2 school a ver si me redimo si saco a bellosón no voy a usar la danza pétalo no me lo quiero cargar vale a ver ah mira guardtorte el normal no sirve lógico vamos a darle vamos a cambiar no voy a sacar a bellosón vamos a sacar a pikachu lo voy a paralizar no me acuerdo que me lo mata un golpe macho vamos con kabutu le vamos a dar asoción le vamos a volver a dar asoción y le voy a dar una vez asoción vale pues vamos a intentarlo que coraje que coraje me da que me quiten los ataques vale ahora si está capturado vale vemos la información vale voy a probar una cosa vale voy a gastar un tique más a ver si a ver si sale el mismo no vale y vamos a dejar este vídeo aquí por hoy y oh un goldín como no lo tengo pues vamos a por goldín también y vamos a dejar aquí el vídeo por hoy seguramente a 2 lo ponga en mi equipo vale un tipo fantasma nunca está de más vamos a pegarle aquí un ataque normal vale a ver que hacer el gordin me reduce la defensa vale vamos otra vez no sé si va a aguantar un ataque más vamos a hacerlo con uno de agua que seguro él aguanta y voy a ver si aguanta uno más de agua si le doy claro no sé creo que ha fallado o me he dado yo solo porque estoy confuso vale ha aguantado uno más pues ya está y ahora voy a usar la pokeball vale usamos la pokeball y añadiremos a goldín a nuestra fila seguramente ahí está goldín nuestro vale y bien me voy a salir ahora de safari y vamos a dejar aquí el vídeo de hoy vale espero que os haya gustado espero que os haya servido este primer pueblo vale este primer gimnasio en el que no había líder vale estaba de vacaciones vale el líder es Giovanni vale entonces es bastante fiel bastante bastante el juego de pokémon que muchos hemos jugado en gameboy de acuerdo voy a poner en mi equipo tiriti voy a February tiriti-titi tiri-titi 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 voy a poner en mi equipo tiri-titi 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 tiri-tiri 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 No sé si ponerlo, ¿no? Alionete De momento voy a dejar el equipo, ¿vale? Así Voy a curar, ¿vale? Y esto es todo ya por el vídeo de hoy Y esta primera ciudad, ¿vale? De acuerdo Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo